www.feyyaz.com www.feyyaz.com Soy mamá de Javiera Palma, estaba dentro del Congreso, está acá en la tercera comisaría, la vine a buscar y sin mediar provocación alguna, carabineros actuó de una manera sumamente violenta, nos pegaron, a mí y a otras mujeres, nos tiraron agua con el guanaco y nos echaron a empujones y a puntapié de la entrada de la comisaría. Vimos como golpeaban violentamente a un niño menor de edad y a otro joven que entre más de 5 carabineros le pegaron. Hola, ¿cómo se ve hasta ahora la situación acá en las calles? Mira, el protocolo que están usando carabineros no corresponde, pero esto es, según el mayor me dice que es orden del gobierno, no es porque carabineros quieren proceder porque ellos quieren hacerlo. estando, haciendo o no haciendo nada las personas, había que proceder en cualquier tipo de forma, eso es. ¡Vamos, vamos, vamos!